El nuevo Range Rover Sport es un subdeportivo de lujo, de uso en carretera y con funciones de todoterreno que se comercializa en 5 o 7 plazas. Presenta una estética moderna muy elegante y refinada a la vez que agresiva. Ofrece un diseño con líneas muy redondeadas y aerodinámicas. El frontal tiene aspecto innovador con faros estilizados hacia las aletas, rejilla inclinada hacia atrás y parabrisas también con una profunda inclinación. Las rejillas de airación en el capó y las branquias en las aletas le aportan un aire deportivo. La trasera presenta un amplio portón con pilotos estilizados hacia adelante. En los laterales las lunas tienen continuidad y dan apariencia de techo flotante. Los intermitentes van integrados en los retrovisores. Se comercializa en 4 niveles de acabado, S, SE, HSE y autobiografía. El número de bastidor troquelado en la carrocería se encuentra en la torreta de suspensión delantera derecha. Además, existe una copia debajo del parabrisas en el lado del conductor. La placa de fabricante es una pegatina situada en el pilar B del lado derecho. La carrocería es de nuevo diseño monocasco de aluminio integral, lo que presenta una importante reducción de peso y una mejora sustancial de la seguridad pasiva. La gama de motores está compuesta por uno de gasolina de 5 litros con 8 cilindros y 510 caballos y tres versiones diésel, dos de 3 litros y 6 cilindros y uno de 4,4 litros y ocho cilindros. Todos los motores tienen cambio automático de 8 relaciones con mando por palanca y algunos modelos mandos en el volante y sistema Stop and Start. La suspensión neumática es de nueva generación, lo que permite variar la altura del vehículo y funciones todoterreno mejoradas. La gran innovación de esta suspensión es el sistema Terrain Response 2, con el que el conductor puede seleccionar manualmente el ajuste de terreno más adecuado a través de diversos programas. Existe la posibilidad de detectar automáticamente las condiciones de conducción y optimizar los ajustes para lograr la tracción y el rendimiento máximos según las características del terreno sin intervención del conductor. La suspensión sube y baja automáticamente en función de la velocidad del coche y de los programas seleccionados. También se puede realizar manualmente. Los amortiguadores tienen variación de dureza siempre automática. Algunos modelos disponen de la función Dynamic Mode, que consiste en el control del balanceo del vehículo mediante barras estabilizadoras de dureza variable automáticamente y del sistema de reparto del par motor en curva, con la que el reparto de par motor entre las cuatro ruedas, al tomar las curvas, se equilibra de forma continua. Ello mejora el agarre y el manejo y reduce el nivel de subviraje. En curvas, cuando se detecta subviraje, frena las ruedas interiores a las curvas y aumenta el par para compensar. La transmisión es a las cuatro ruedas con el sistema transfer automático. Al ser un vehículo de alta gama, dispone de un amplio equipamiento, en el que destacan el portón de accionamiento totalmente eléctrico, ya sea para abrir con la llave o con un mando en el salpicadero y cerrar con el mando en el portón. El techo panorámico de gran luminosidad. Es de apertura eléctrica y dispone de cortinilla opaca para reducir la luminosidad. La pantalla táctil de ocho pulgadas como interfaz para acceder y controlar configuraciones de sistemas, navegación, climatización y audio. Las dos plazas de la tercera fila de asientos escamoteables bajo el piso de maletero y de accionamiento eléctrico mediante los mandos situados en el lado derecho del maletero. No son válidas para adultos. Otros sistemas que destacan es el control de crucero adaptativo, que mantiene un espacio preestablecido con el vehículo precedente. El vehículo se ralentiza automáticamente y se detiene cuando alcanza una fila de coches. El detector anticolisión para la marcha atrás, que avisa al conductor cuando detecta algún vehículo acercándose al coche por cualquier lado durante maniobras de marcha atrás. El asistente de aparcamiento, sistema semiautomático, en el que el conductor solo debe acelerar y frenar. Es válido para aparcamiento en línea y en batería. El conjunto de visión periférico, formado por cinco cámaras digitales, que ofrecen una visión casi completa de 360 grados en la pantalla táctil del salpicadero. O el Weight Sensing, que proporciona información de la profundidad del agua cuando se va a badear. Esto es muy útil en condiciones de visibilidad baja. Su uso no es adecuado en corrientes de elevado caudal. CESBIMAP ha aprobado una unidad con motor 3.0 SDV6 de 292 caballos y el acabado HSE Dynamic. Destaca su estética moderna y deportiva, los niveles de equipamiento en confort de lujo y su comodidad de conducción, en carretera y en terrenos carpado. Aprovecho. Aprovecho.